bueno a todos chicos como podéis ver en el vídeo de hoy os traigo algo un tanto diferente este vídeo lo voy a subir bastante tarde porque lo estoy grabando y son casi las 10 de la noche entre que lo edito entre que lo sube y todo me imagino que lo estaré subiendo bastante tarde pero es para comentaros un tema que yo creo que es algo importante en el canal entonces van a ser dos anuncios por así decir importantes que quiero hacer yo como muchos sabéis pues tengo el canal en el que he subido este vídeo que rincón animal un canal vamos a decir grande con esos 23 mil 600 suscriptores que tiene actualmente pero para aquellos que no sepáis yo tengo un canal secundario entonces en este vídeo os voy a estar hablando brevemente de mi canal secundario que es pedro pedrola os diré que subo aunque aquí lo hice muy claro gameplays blogs unboxing y más y os estaré hablando de mi canal de tweets así que si os interesa podéis quedaros y también aprovecharía a recomendar los que os pasaseis por la cuenta de instagram del canal donde ahí subo todo anticipadamente o sea yo os aviso cuando hay nuevos vídeos digo de qué van a ser los próximos vídeos respondo vuestras preguntas la cuenta de instagram del canal es rincón animal y lo tenéis aquí escrito aquí en pantalla bueno lo primero vais a tener en la descripción el link a mi canal de youtube obviamente mi canal secundario pedro pedrola como veis es para sobre todo me centro en los gameplays y en la informática claro mis vídeos más populares pues bajando el mote chile a 320 mil visualizaciones limpiar ventiladores de ps4 una limpieza fondo que le hago aquí pues tengo un blog explorando un sitio abandonado luego aquí pues tengo el unboxing de unos cascos bluetooth super buenos todo esto son vídeos pero para que veáis lo que he estado subiendo últimamente al canal como podéis ver pues fortnite csgo fortnite un tutorial de cómo limpiar cascos de iphone que viene muy bien y que mucha gente no lo hace un vídeo jugando a un juego aleatorio que es warface un vídeo de una serie que tengo de the station que es un juego que me patrocinaron un vídeo de fortnite vídeo de fortnite vídeo de un juego rando un vídeo de fortnite un unboxing vídeo de fortnite un unboxing vídeo de fortnite vídeo de players un battleground en móvil un unboxing más fortnite y bueno como veis estoy subiendo muchísimo fortnite al canal y subo vídeo diario fijaros este es el vídeo de hoy este fue el vídeo de ayer antes de ayer como veis 234567 vale o sea estoy subiendo vídeo diario así que si pasáis por este canal pues que sepáis que vais a tener vídeo diario además si estáis suscritos que tengo ahí 1655 suscriptores pues que sepáis que vais a tener un vídeo diario siempre y el horario pues en principio será los martes jueves y sábados va a haber vídeos de otra cosa pues por ejemplo un vídeo de csgo un vídeo del warface un vídeo de la serie de testation un vídeo de un unboxing cualquier vídeo así un tutorial lo que sea y los demás días pues van a ser vídeos de fortnite o sea los lunes miércoles los viernes y los domingos o sea cuatro vídeos semanales de fortnite vamos a tener vale como podéis ver pues este sería el canal vais a tener el link en la descripción como os comento y luego pues aquí tendríamos mi canal de tweets como veis ahora no estoy retransmitiendo absolutamente nada y fijaros aquí tenemos mi canal de tweets que es pedro barra baja pedrola como veis los canales son fáciles de memorizar pedro pedrola el canal de youtube y lo mismo pero barra baja pedrola en tweets diréis bueno el tweets de que va a ser pero pues muy fácil en mi canal de tweets va a tener dos secciones vale una sección en la que estaré yo hablando tal cual o sea colocaré mi webcam me pondré a hablar con todos vosotros chicos y estaremos ahí hablando pues respondiendo vuestras preguntas y pasando un rato juntos luego tendremos otra parte que van a ser gameplays pues va a ser pues jugando a fortnite jugando al lol jugando al cs o jugando a mil juegos va a ser esa la temática del canal de tweets os invitaría que me siguieseis ya porque este canal lo voy a empezar pronto vale aún no voy a estar súper súper activo en tweets pero intentaré si puedo hacer un directo cada dos semanas o un directo semanal y ya pues hacia verano puede que un poco antes o a mitad de verano no sé exactamente cuándo pues le empezaré a dar muchísima caña de estar haciendo directo todos los días prácticamente todos los días entonces os invitaría a pasaros porque va a estar muy bien seguirme es totalmente gratuito suscribiros sí que cuesta dinero pero por ahora pues no tengo aún activado nada de eso pero como os comento podéis seguirme ya pues así la próxima vez que haga un directo y todo pues ya estáis informados entonces chicos esto vendría siendo todo en este vídeo como ya sabéis seguirme en mi instagram tanto mi instagram del canal como instagram de personal el instagram del canal es arroba rincón animal y griega te y mi instagram personal es arroba pedro pedro a la 12 entonces chicos nada más que deciros espero que os haya gustado este vídeo informativo dejar un pedazo de like suscribiros a este canal pasaros por mi canal secundario pasaros también por mi canal de tweets nos vemos en un próximo vídeo adiós